Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer España contra la mejor selección del mundo, Francia y sobre todo del gran papel que han tenido los jugadores internacionales culés en ese torneo Sergio Busquets, mejor jugador del torneo MVP Jugador revelación, Gabi Y Eric García, que muchísimos culés le están crucificando pues ayer ha frenado a nada más y nada menos que Kylian Mbappé Y otra vez más, pues Koeman queda retratado Las mentiras de Koeman, al hacernos creer que el Barcelona tiene una mala plantilla, tiene malos jugadores pues se quedan al descubierto El entrenador holandés ya no tiene argumentos para esconder sus vergüenzas tácticas porque como han jugado los culés en ese torneo pues desnuda claramente a Ronald Koeman como entrenador Yo siempre le he dicho que el problema del Barcelona no es la plantilla sino el que dirige la orquestra que es el entrenador que no hace más que inventar excusas y no solucionar absolutamente nada Y yo siempre digo que los resultados dan o quitan la razón Y en estos dos partidos que vienen contra el Valencia, sobre todo en el Clásico pues ahí, ahí se va a ver lo que va a poder hacer Ronald Koeman Ahí lo dejo Y ahora vamos con el tema principal de hoy Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez quiere robarle al Barcelona una de sus grandes joyas Se trata de nada más y nada menos que del jugador revelación del torneo de la Nation League de tan solo 17 años de edad Gabi El presidente de Real Madrid tiene entre ceja y ceja a la perla o a la nueva perla del Barcelona y piensa ofrecer 30 millones de euros más a Cisco para fichar al joven crack Blaugrana La misma fuente asegura que Gabi no quiere escuchar ofertas no quiere saber nada de Real Madrid ni de ningún club europeo sea como sea y que su gran objetivo es renovar por el Barcelona y triunfar en el club de sus amores nuestro amado Barça Sinceramente, yo confío en Gabi y estoy seguro que el crack nuestro es culé de pura cepa y que no va a escuchar ninguna oferta ni de Real Madrid ni de ningún club del mundo y que va a renovar muy pronto por nuestro Barça para ser el nuevo Xavi Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!